Elecciones el fin de semana pasado en Venezuela. Todos los que hemos seguido el proceso en Venezuela lo anticipábamos, ¿no? Sería otra gran farsa de donde no saldría nada diferente a que el régimen se quedaba con la totalidad de las gobernaciones del poder en todo el país, a excepción de tres, pero tres que tendrán seguramente alguien que los vigila y alguien que coordina o alguien que co-gobierna, como ha pasado en los últimos años en lugares donde ha habido alguien que de oposición está en el cargo de gobernación. ¿Cuál es su visión de esas elecciones, de acuerdo también con el informe de la Unión Europea sobre las elecciones regionales en Venezuela? Bueno, como ya ustedes lo han dicho en estas palabras introductorias, era, parafraseando a nuestro grande, hacia Márquez, un fraude anunciado, una crónica de una trampa anticipada, porque mal se pueden esperar resultados transparentes en un país donde no hay democracia, y donde no hay democracia no hay elecciones libres. En Venezuela hay una farsa de elecciones, todo un entramado que ha sido incluso confirmado ahora por este informe de la propia misión de la Unión Europea, que ha dicho otras cosas, que en Venezuela no hay autonomía del Poder Judicial, que ese Poder Judicial lo usan para aplicar todas las trampas que adelanta el régimen, como por ejemplo ha sido el arrebato a los partidos políticos, los símbolos de los partidos políticos. Para los que me están escuchando en Colombia y puedan entender lo que quiero comunicar, imagínense ustedes que el presidente Duque resolviera, como cabeza del Ejecutivo colombiano, quitarle los símbolos a los partidos políticos de oposición en Colombia. Eso es lo que ha hecho Maduro en Venezuela. Maduro le quitó los símbolos a los partidos políticos y compró, doblegó, extorsionó a unos dirigentes que se hacen llamar de oposición, a los que el pueblo le ha adjudicado el mote de Galacrane, y a esos dirigentes que compró, doblegó, extorsionó, les dio las directivas de los partidos políticos, y son ellos los que presentaron candidatos con los colores, con las tarjetas de esos partidos políticos. También está la figura perversa de las inhabilitaciones. Imagínense ustedes que el presidente Duque en Colombia resolviera darle instrucciones al controlor o al fiscal de la República de Colombia para que inhabilitara a los dirigentes políticos más controversiales de ese país. Pues bien, eso es lo que venía haciendo Chávez y lo que ha continuado realizando Maduro, que es que a dirigentes políticos nos inhabilitan, y cuando no nos inhabilitan nos mete presos, y cuando no nos mete presos los asesina. Y además de esas inhabilitaciones y de los asaltos de los partidos políticos, está el uso desmedido de los recursos del Estado, el uso desmedido de los medios de comunicación. Allí se aplica lo que se conoce como una ley resorte, la ley del odio. Todo esto forma parte del fraude continuado. Y esto es también un término que yo aspiro que ustedes le pongan atención, porque en Venezuela el fraude no es instantáneo, no es que se haga un robo de votos el día de las votaciones, o que se adulteren un acta de escrutinio. Es que el fraude viene realizándose de manera progresiva y continua, y además de continuado, es un fraude combinado, porque no es ejecutado por un solo factor del aparato dictatorial, sino que hay una confabulación del poder electoral con el poder judicial, con el poder económico, con el poder comunicacional, con los factores de la violencia. Doctor Ledma, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Yo quería preguntarle en qué está la oposición, porque no se explica cómo participaron de estas elecciones. Ha habido muchos rumores y muchas afirmaciones también, con hechos probados de que la oposición ha estado conviviendo con el régimen, alguna parte, no toda, y que otros, dada esta convivencia, se animaron a participar en las elecciones. Al día de ayer también veíamos un mensaje bastante contundente que enviaba una de las líderes exponenciales de todo este movimiento, la doctora Machado, invitando a sus compatriotas a que hicieran una alternativa, algo diferente para intentar otra vez tumbar este régimen. Cuénteme, ¿cuál es la postura de la oposición? ¿Por qué se sigue participando de un proceso electoral que todos sabemos es una farsa, que es solamente para limpiarle la cara al dictador, al tirano de Nicolás? Bueno, aquí hay que hacer separada el grano de la paja, del trigo. El esquema dictatorial procura dividir, fracturar, y desde luego contaminar los escenarios de la oposición. No soy uno de los convencidos que así como solos no podemos, y por eso invocamos el apoyo de comunidades solidarias como la de Colombia, la de Brasil, la de Estados Unidos, la de Canadá, porque solos no podemos, repito, porque estamos lidiando con una peligrosísima corporación criminal. Tampoco desunidos podemos. Nosotros tenemos que resolver este problema de la dispersión de fuerzos o de fuerzas. Ahora, ¿qué ha ocurrido en Venezuela? En Venezuela ha habido unidad. Ha habido unidad, una unidad que fue incluso vitrina para la comunidad latinoamericana, que se preguntaban cómo había sido posible que nosotros hubiésemos resuelto tantas desavenencias para lograr, por ejemplo, el clamoroso triunfo de diciembre del año 2015, cuando logramos conquistar las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Desde entonces, el régimen venezolano, asesorado por los cubanos, que son los que marcan la pauta dentro de Venezuela desde el punto de vista táctico para el régimen madurista, resolvieron infiltrar a la directiva de la oposición de Venezuela. Y eso fue lo que lograron. Allí hay dirigentes que son amenazados. Por ejemplo, hay dirigentes que se ven obligados a participar porque les tienen una pistola en la cabeza, para decirlo gráficamente. Dirigentes a los que les dicen, bueno, o te inscriben o te metemos preso. O te inscribes o participas o le quitamos la fábrica o la empresa a tu familia. O te inscribes o participas o te vamos a inhabilitar, por ejemplo. Esas cosas están ocurriendo. Y da dolor decirlo, pero con la verdad yo no temo ni ofendo. Y al dirigente que no está amenazado, que no está extorsionado, lo han comprado. El régimen de Maduro tiene muchísimo dinero y usa ese dinero, bien sea por interpuestas personas, como son los testaferros. En Venezuela los testaferros ya no solamente son los que le cuidan el dinero a los corruptos, sino que ya hay testaferros que además se dan la lija de ser operadores políticos porque interactúan en el tema político, comprando dirigentes, financiando dirigentes y para crear esta confusión y esta atomización que está viviendo la dirección política de Venezuela. Por lo tanto, aquí no se trata de incursionar en una batalla de las culpas. Yo no quiero verme envuelto en este tiroteo verbal, acusando a unos y a otros. Simplemente hay que poner la casa en orden. Si nosotros no logramos hacer una limpieza en la casa de la oposición y no resignarnos a meter la basura debajo de la alfombra con el pretexto de que hay que mantener la unidad, una unidad de payasería no nos conduce a nada bueno. Una unidad de impostura tampoco va a ayudarnos a superar esta desgracia. Necesitamos una unidad auténtica, una unidad con mujeres y hombres que tengamos el compromiso ineludible de colocar primero por delante la libertad de Venezuela y después todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Las facturas, los rencores, las cuentas pendientes entre unos y otros, las ambiciones personales, por más legítimas que sean, porque tal cual como están las cosas en Venezuela, si no logramos una unidad coherente con una estrategia definida y con mucha fuerza moral, porque además del coraje y de la fuerza de recursos para poder impulsar una lucha, se requiere fuerza moral que blinde a la virgencia de todas estas tentaciones diabólicas que ha venido poniendo en marcha el régimen madurista. Ahora, desde todos los ángulos, vemos cómo definitivamente no hubo recuperación de la democracia, ni la va a haber, pero está proponiendo María Corina Machado hacer una especie de movimiento o por lo menos empezar a girar para ver de cara a las elecciones presidenciales cómo se puede recuperar o restaurar el poder. ¿Esto será eterno? ¿Mantendremos este juego intentando por las vidas democráticas arrebatarle el poder a ese sujeto? La verdad no lo ve uno fácil ni posible siquiera. No, no es fácil, porque estamos lidiando, como lo he dicho, con un conjunto de mafias, mafias del narcotráfico, del terrorismo, delincuencia común, delincuencia profesional, que son las megabandas que se especializan en sicariatos, en robos, en hurtos, en estafas, etc. Estamos frente a un poderoso conglomerado delincuencial. Pero aquí lo que se requiere es responsabilidad de la dirigencia política. Nosotros habíamos logrado una unidad que fue modélica para finales del año 2015. Éramos varios partidos políticos con una cantera de dirigentes que logró superar diferencias y nuclearse en fórmulas unitarias. Y por eso es que les estaba recordando que a partir de esa fecha de diciembre de 2015, el régimen logró penetrar a la oposición y un oculó veneno en algunas de esas directivas políticas y partidistas. Esto es lo que hay que superar. Ayer yo hablaba con María Corina, que me llamó para hablarme de esta idea. Yo no la descarto, pero es el cómo. ¿Cómo lograr? ¿Quién va a organizar ese proceso electoral? ¿Lo va a organizar el Consejo Nacional Electoral? Porque si lo va a organizar un Consejo Electoral que nosotros hemos reputado como fragulento, yo a eso no le riendo la ganancia. En segundo lugar, ¿cómo logramos que esto, además de servir para que se defina una línea de conducción, que esto no sea una aplanadora? La idea no es aplanar a nadie, apartar a nadie. Yo creo que aquí todos somos necesarios. La gente, por supuesto, honesta, transparente, que esté comprometida con la idea de la superación de esta narcotiranía. Porque este es un trabajo que requiere del concurso de todos. Aquí no podemos excluir a nadie. Y ese ha sido uno de los errores de Guaidó con el gobierno interino, que se dejó atrapar por un G4, lo secuestraron, y terminó siendo rehen de esos rehenes. Porque a su vez, esos factores que terminaron siendo rehenes del régimen, tratan de ver cómo sobreviven, no para liberar a Venezuela, sino para preservar algunas cuotas de poder. Yo, en lo personal, no busco ni cuotas de poder, ni hacer sobresalir de alguna aspiración personal, porque ahorita mi gran ambición es ver cómo ayudo a que Venezuela recupere su libertad y yo pueda regresar allá con mis hijos y mis nietos a mi país. Pues, don Antonio Ledesma, para nosotros es claro que si Venezuela recupera la democracia, Colombia puede recuperar la paz. Porque definitivamente, mientras el tirano de turno, Nicolás Maduro, mantenga al país en el yugo de la dictadura y se avalga del narcotráfico y tenga como socios a los grupos terroristas en Colombia, como a la FARC o el ELN, pues en Colombia la paz es impracticable, porque siempre tendrán el combustible que les llega desde allí para poder seguir delinquiendo, atentando y buscando desestabilizar al Estado colombiano, que es un fantasma que no se va. Recuerde usted que decía Diosdado Cabello hace unos meses que la brisita bolivariana estaba haciendo su efecto y no fue sino que lo dijera para que unos meses después en Colombia entráramos en una jornada violenta de paros y de protestas criminales, muchos de ellos, porque hubo fuerzas y además se demostró financiación por parte del ELN y las FARC para que estos colectivos atacaran a la fuerza pública, sitieran las ciudades, las rodearan, las encerraran y duramos durante casi tres meses en un verdadero drama que no solamente nos ponía en un gran peligro, sino que nos llevaba al precipicio económico por cuenta primero de COVID-19, pero luego de esas protestas. Entonces, pues la verdad, todos los días hacemos votos porque algo puede ocurrir y se puede restablecer la democracia en su país, alcalde. Muchísimas gracias siempre por atendernos. Es que, recuerda que Venezuela tiene más de un millón de kilómetros cuadrados, yo diría que es la bodega más grande del mundo, es la bodega del narcotráfico colombiano. Así ha quedado, está siendo reducido el territorio de Venezuela. Lo que ocurre con Gentil Duarte en el T de Montellanero, allí entre Apure y Arauca, es evidente. Cuando dijimos que la amenaza que representaba para la estabilidad de Colombia, en la presencia del señor Santrich y de Márquez, mucha gente me calificaron de temerario. Pues bien, recordemos que antes de haber sido dado de baja, supuestamente, el señor Santrich amenazó la vida del presidente Duque. Y es desde Venezuela de donde se dirigen todas estas acciones, ya sea de atentados, de actos terroristas, de financiamiento y de las operaciones para el mercadeo, no solo la producción, sino el mercadeo y la legitimación de capitales que produce el narcotráfico. Eso está ocurriendo en Venezuela y, por supuesto, la paz de Venezuela será la paz, no solamente de Colombia, sino también de Cuba, de Nicaragua y de otros enclaves de nuestro continente. Pues, don Antonio, vamos a seguir esta lucha todos los días. Mientras tengamos la voz, vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir recordándole a Colombia que, ojo, porque los simpatizantes de lo que ha sido la tragedia de Venezuela, de los que provocaron este horror en el vecino país, están hoy aspirando a la presidencia de la República de Colombia. Y, obviamente, nuestra democracia está en peligro. Y voces como la suya, don Antonio Ledesma, son más que autorizadas para poder advertirnos a nosotros del peligro. Y uno creería, si uno está viendo que al vecino le pasó lo muy malo, pues uno cómo va a querer repetirlo. Pero, aunque usted no lo crea, aquí, por lo menos, lleva una intención de voto importante ese candidato de la izquierda que puede llevarnos a una situación parecida. Increíble que parezca, pero...